El día 19 hacemos una jornada junto con la estación hidrobiológica Fit Simon de la localidad de Embalse. Está dedicada, destinada al público en general. Van a asistir estudiantes y productores que puedan venir de otros lugares del país o de la provincia. Va a estar específicamente apuntada a lo que es pejerrey. A lo que es, digamos, biología del pejerrey, producción extensiva. Hay varios disertantes. Viene gente de Chascomus, viene gente de Japón, especializada justamente en nuestro pejerrey. Hay biólogos del INAH, del Instituto Nacional del Agua. Y gente de la estación de piscicultura. Es un tema que para Córdoba es inédito. No hay ningún tipo de información para ningún productor que quiera producir peces hoy en Córdoba. El mundo está creciendo. La demanda de alimento está creciendo. Y en Argentina tenemos infinidad de recursos hídricos subutilizados o sin usarse. Entonces, tenemos una capacidad de productividad impresionante. Y, bueno, los productores que tienen campos inundados, que tienen tajamares, que tienen tanques, que tienen napas superficiales, infinitas son las posibilidades productivas, tanto desde la parte extensiva, grandes superficies, como a las producciones intensivas relacionadas con la acuaponia, la producción de hortícolas en base a los nutrientes que libera la acuicultura. Es infinita las posibilidades productivas. ¿Por qué pejerrey? ¿Por qué pejerrey? Porque, digamos, es la especie emblemática que tiene Córdoba. Es lo que Córdoba sabemos que funciona, tiene y la gente consume. En estas jornadas que vamos a estar generando, vamos a hablar de mercado, vamos a hablar de posibilidades de producir tanto pejerrey como otras cosas para poderlo transformar en producción económicamente viable. ¿Y esto se hace rápido desde que el productora empieza la producción hasta que puede volcar al mercado y empezar un ciclo productivo? ¿Es rápido o lleva un tiempo prudencial? En la acuicultura en general tenemos especies que podemos estar saliendo en seis meses al mercado y podemos tener otras que las vamos intercalando las distintas camadas de peces y podemos estar cosechando anualmente una cantidad interesante mientras las otras camadas se vienen produciendo, ¿no? Pero entre seis meses y un año podemos estar sacando producciones interesantes. Recordemos, horario, lugar y si tiene costo la participación en esta jornada. La entrada es totalmente libre. La vamos a hacer el día 19 en la estación, no en la estación, en la municipalidad de Embalse. Bien. ¿Horario? Horario 11 horas. ¿Hasta? 18 aproximadamente.